¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal. Yo soy Moni Tinoco y esto es Bebiendo con Moni. El día de hoy vamos a hacer Clericot con vino tinto y rosado. Pero antes, un anuncio de Moni Sobria. El uso en el consumo de este producto es nocivo para la salud. Si te va, no maneje. Todo con medida. Primero vamos a preparar el Clericot rosado. Vamos a necesitar vodka, vino rosado, jarabe natural o azúcar, agua mineral, toronja y jugo de toronja y las frutas que quieras. Yo voy a usar fresa, zarzamora y blueberries. Primero vamos a cortar la toronja en rebanadas. Después la voy a cortar a la mitad y a la otra mitad. Y vamos a agregar todo en la jarra. Las frutas también las voy a cortar en rebanadas. Agregamos las zarzamoras y blueberries. Una vez que tenemos todas nuestras frutas, agregamos todos los demás ingredientes. Jugo de toronja. Un poco de vodka. Árabe natural. También pueden usar azúcar. El vino rosado. Lo que sobra te lo puedes tomar. Y un poco de agua mineral. Revolvemos un poco. Y listo, tenemos nuestro Clericot rosado. Por último vamos a hacer el Clericot con vino tinto. Y es ideal para reuniones de otoño. Vamos a necesitar vino tinto, whisky, agua mineral, jarabe natural o azúcar, jugo de naranja y naranja, manzana, pera y una vara de canela. Primero vamos a cortar la naranja en rodajas. Después la partimos en cuatro. Y la agregamos a la jarra. Después vamos a partir la manzana en rodajas también. Y esta la voy a partir en cubos. Por último vamos a partir la pera en rodajas también. Vamos a agregar la canela. La partimos a la mitad. Y agregamos nuestros demás ingredientes. Jugo de naranja. Un poco de whisky. Jugo de naranja. Jugo de naranja. Jugo de naranja. El vino tinto. Lo pueden dejar respirar un rato y después agregamos a nuestra jarra. El resto se lo toman. Por último agregamos un poco de agua mineral. Y listo, tenemos nuestro clericot con vino tinto. Y con esto terminamos. Este fue el clericot con vino rosado y este con vino tinto. Si les gustó mi video por favor denle like y suscríbanse a mi canal. Recuerden seguirme en redes sociales y los espero el próximo video con más recetas. ¡Suscríbete! 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 Gracias.